Butaqueros y butaqueros, hoy le he dicho a mi hijo, voy a grabar, y me ha dicho con quién, le he dicho con Mr. Misael, y me ha dicho no sé quién es, y yo le he dicho sí sabes quién es, y me ha dicho, ah, sí, ese tío que siempre se viste de Halloween. ¿Y sabéis por qué se viste de Halloween siempre? Porque ha llegado la hora, sesión de medianoche, con este, con Mr. Misael. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pues ya son, uy. Siempre son las 12 aquí, y siempre es Halloween. Siempre es Halloween, pero pienso la cosa, que es lo mismo que la otra vez, seguramente hay gente que lo está viendo por la mañana, ¿eh? Es medianoche siempre aquí. Es medianoche, chaval. Y Halloween está más cerca, porque se acerca, se acerca arrastrándose poco a poco. Ya me he comprado mis vasos de Halloween, con mi zumo de calabaza, una vela, que no sé mucho, pero está ahí. Me has dicho que el vaso no es del Tiger. No, es del bazar oriental. El bazar oriental de la esquina. Bien, me gusta. Mi presupuesto es de bazar, sí, sí. Bueno, pero piensa una cosa, ¿eh? Yo con mi hijo, que sabes que mi hijo es un enamorado de, primero de tus gafas, y segundo de la temática terror, gastamos muchísimo dinero en los bazares asiáticos cuando se acerca Halloween, ¿eh? Es una brutalidad. Claro, que todo es plástico 100% no reciclable, todo lo de los bazares. Sí, sí, y tóxico. Exacto. Tóxico, porque antes de lavarlo lo hueles y huele como a un plástico chungo, igual que las máscaras que se compra, de esas de Scream, de no sé qué, que las hueles por dentro y dices, madre mía, ¿eh? Esto sí que es una peli de miedo. Pero bueno, oye, gracias a los bazares asiáticos tenemos material fresco de Halloween a precios bien. A precios razonable, claro que sí, porque Halloween es para todo el mundo, no solo para los suecos. Exacto, los suecos, que te vas a ir al Tiger ese y un esqueleto de plástico vale 15 euros, ¿eh? Con tres trozos de plástico. Os pasáis, gente de Tiger. Nada, nada, nada. Vais a perder la gente, los fanáticos, los entusiastas del Halloween no vamos a estos sitios. Chucherías y plástico reciclable, claro que sí, cosas de colores. Todo el año, todo el año. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Gerard? ¿Nos traes merca fresca? Bueno, sí, un poquillo, alguna fresca, alguna no tan fresca. Ahora veremos. Oye, que sepas que esta vez de las películas que nos traes, porque Gerard siempre me pasa una foto de su set list, ¿no? De las películas que trae Gerard, que ha visto este mes, yo soy un gran amigo, un buen compañero, y no he visto ninguna, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Así te trae hambre, hambre de ver más pelis. Que creo que la hambre ya la tienes. Sí, hay algunas... A ver, escuchadme, es que la gente te dice, ¿cómo que no es...? A ver, es que veo mucho cine, pero no puedo verlo todo, ¿vale? Es imposible. Y Gerard va a ver películas muy especializadas de terror, muy específicas. Y me han faltado, ¿eh? De este mes, de cartelera y alguna que nos la he enganchado, pero bueno, hablaremos un poquillo de allá por encima también. Lo sé, pero yo voy al cine, pero veo cine de todo, no solo de género, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para aprender, Gerard, para apoyarte, y como digo siempre, yo soy el... ¿cómo lo hemos dicho? El Javier cansado de YouTube, ¿eh? Yo a lo mejor no aporto en conocimientos, pero oye, en felicidad y en bromas, las que quieras. Así que yo te doy paso, explícale a esta gente ansiosa por saber qué es lo que has visto y a ver qué has visto este mes, qué nos traes, tío. Bueno, voy a hacer un poquito de repaso de cartelera, lo que he podido ver, lo que se ha estrenado así de terror fantástico, que bueno, no ha sido tanto como este verano del terror, que tuvimos un montón de cosas bastante divertidas. Entonces, bueno, destacar la primera de todas es la secuela de Vitechus. Vitechus, Vitechus. Que esta sí que me van a matar por no haberla visto en dios, pero es que tengo que confesar que a mí me gusta mucho la primera, pero que este mes ha sido jodidillo. Me ha vuelto al cole, me ha vuelto al cole. Sí, ha sido jodidillo con algunos temas incluso personales, y entonces no he tenido el tiempo que yo quería para verla, pero es igual, la veré. De hecho, aún está en el cine a día de hoy, o sea que la puedo ir a ver aún. Pero bueno, sigue, sigue, perdona. Bueno, a ver, yo como tú, Vitechus la uno, soy muy fan. Yo cuando era chiquitín, pues eran esas películas de terror Kid Friendly, que la agarré en el videoclub y no la soltaba. Y no solo a Kid Friendly, sino que tenía algunos momentos que me daban realmente miedo. No sé si te recuerdas aquella escena cuando los Maidlands son invocados por Otto, empiezan a ser esqueletos. Me da un miedo esa escena, y no se pone la build de gallina. Y a la vez era muy divertida, colorida, llena de efectos especiales prácticos, un gusto por lo macabro, sin llegar a ser gore ni nada así. Pero bueno, que era todo un imaginario, que hablaba un poco de la vida después de la muerte, de una parodia, una comedia. Pero a veces era una peli composa, una buena historia. Un peliculón. Yo soy muy fan. Entonces, claro, como todos los que somos fans de Vitechus, ya sabemos que estas secuelas tardías, pues hay que ir con pies de plomo. Vamos a ir todos, porque al final queremos ver qué ha pasado con esa saga. Y bueno, la verdad es que te encuentras con una película que está muy bien en cuanto al tono y los efectos, que se parece mucho a la 1. Tim Burton lleva unos años que hacía unas películas que para mi gusto no entraba. No sé, toda la última época de Tim Burton es... Disney. Me duele muy mal, pero me duele en el corazón. Todos los efectos digitales no han sabido cuajar mucho con su estilo. Entonces, claro, pues por suerte en este Vitechus Vitechus, vuelve al efecto práctico, vuelve al stop motion, vuelve todo ese macabrismo Halloween de plástico 100% reciclado. Entonces, eso está muy bien. De bazar, de bazar oriental también un poco, ¿eh? Es una fiesta, hay un montón de maquillajes, de monstruos, están muy bien. La película en sí, bueno, aquí ya puedo poner más peros, sobre todo el tema de guión, porque creo que la peli empieza a disparar un poco al aire, tiene un par de tramas que son muy chulas, sobre todo, bueno, la película recupera un poco la familia del personaje de Bruna Ryder, de la Lidia Ditt, se llamaba, que ahora, bueno, pues ha crecido, obviamente, y se ha convertido en una especie de medium televisiva, ¿vale? Va con el subido vestido gótica, tiene una hija que es Gina Ortega, y tiene un marido, un pretendiente que es Justin Teruix, que es uno de los actores que saben muchas picadas de David Lynch y tal. Y bueno, vuelve Katherine O'Hara, vuelve Michael Keaton como Beetlejuice. Entonces, la trama que yo creo que interesaba más era un poco la que dibujan con la hija, que es Gina Ortega, que tiene una trama que entra un poco tarde, pero ahí hay una muy buena película. Lo que pasa es que, no sé por qué, Tim Burton añade como muchas subtramas que no van a ningún lado, que son muy divertidas también, como Monica Bellucci, que ahora es su nueva esposa. La tiene que meter ahí, ¿eh? La ha metido muy bien Cazador, es muy guapo cuando sale, pero es totalmente imprescindible en la trama. Seguro. Hay algo ahí que es en plan, hostia, qué lástima, porque hay una muy buena película ahí, pero creo que hay un exceso... Gerard, como su exmujer, que también salían muchas pelis, y a veces tampoco aportaba, pero salían todas. Bueno, pero sí que estaba, creo que más bien metido. No sé si es por ella o no, pero bueno, ella sale con un estilazo, así, tipo la muñeca de trapo, de presentes de Navidad, y se va chupando las almas de gente por ahí, pero, ya a ver, sin spoilers, ya veréis que son tramas que las petan muy rápido, incluso la trama interesante de Sina Ortega, con un noviete que se liga, que en Halloween lo voy a dejar ahí, es muy interesante esa trama, es muy guay, pero ese exceso de poner más cosas hace que todo se diluya un poquito, y parezca más una película de dibujos animados, de gags, que no van a ningún lado. Incluso hay alguna repetición de clímax del final, con una oda también. Entonces, lástima, porque la peli es divertida, hay mucho humor negro, hay muchos maquillajes, pero de guión se ve lastrada por un exceso de ideas que no van a ningún lado. Valoración, ir a verla, yo me lo pasé bien, pero dije, ostras, estaba tan cerca de ser una mucho mejor película, que parece que sí, que se ha quedado en una fiesta que no va a ningún lado. Pero bueno, sí, la peli creo que ha agregado bastante taquilla, supongo que Tim Burton quedará en la tercera, y al menos recuperar el mojo de Tim Burton en ese macabrismo de sus primeras películas, es guay como narrador. Uy, te he perdido, te he perdido, ¿será? ¿Sí? Ahora, 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 perdona. Nada, eso, que ha recuperado el mojo de su estilo de las primeras épocas, pero sí que como narrador no ha querido, o no lo han dejado, o lo que sea. Pero bueno, acercados al cine... O a lo mejor, claro, eso siempre, tío. Sí, sí, sí. A lo mejor, más que lo que no ha querido, yo creo que es un poco... Porque tú lo valoras, y los cinéfilos de un poco viejuners ya, que tenemos ya un poco de canas, como yo, ¿no? Lo valoramos distinto, pero sí que es verdad que todas las películas que están haciendo y continuaciones de perisclásicas y tal, pecan un poco de lo mismo, ¿eh? Porque es la actualidad, la actualidad, como es la era Instagram, ¿no? De imágenes rápidas, conceptos muy rápidos, te los muestro, estas historietas, estos de sketch, ¿no? Y porque cazafantasmas, cazafantasmas lo hablábamos un día, que la base es buena, pero que siempre, o sea, pecan de muchas, demasiadas cosas. Le quiere poner demasiadas cosas, sí, no centrarse en lo que es nuevo realmente, lo viejo que lo adorne, que le haga sombra, que le haga ese cariño de no perder la nostalgia de esas primeras películas, pero que las películas deberían volar solas con nuevas trabas. Pero bueno, eso, como película de terror festiva tiene mucho estilo, tiene mucha gracia, es muy táctil y, bueno, y volver al mundo de Beetlejuice, pues por suerte ha sido más un placer que lo que nos esperábamos, que era el Tim Burton de ahora. El Tim Burton de Dumbo. El Tim Burton, es lo que no he visto, Dumbo, pero bueno, sí. No dice las películas maravillas, quiere un exceso de... No hace falta, no hace falta. De hecho, la lección del País de las Maravillas es que, bueno, ya de hecho la película, o sea, lo que es el concepto de la película no me gusta mucho, ni la de Disney, ¿eh? A mí me gustan las cosas muy locas, y lo sabes, pero quizás no tanto. No le encuentro tanto el sentido a la lección del País de las Maravillas. Y de hecho, Tim Burton tiene una cosa a mí, estilísticamente, ya hablando a nivel gráfico, ¿vale? Que tiene cosas que me gustan mucho, pero cuando se pone muy Tim Burton, me... o sea, es como cuando Wes Anderson se pone muy Wes Anderson. Sí, su estilo se ha comido un poco al director. Claro, yo cuando se abusa tanto, tanto, uf, uf, ¿sabes? Yo ya, por ejemplo, la película de Pesadilla antes de Navidad, y ahora me van a tirar piedras para mí, ya en ese momento, y sé que no la dirige él, ¿eh? Pero el estilo Tim Burton estaba en exceso, pero la película lo vale, ¿vale? O sea, tiene su gracia que sea en exceso, de hecho. En Big Fish creo que está comedido y me gusta mucho, pero hostia... Su última, para mí, su última gran película de Big Fish. Sí, sí, Big Fish es acojonante. Su segunda época, igual Sun y Todd me gusta a trozos, la música no. Me pasa, me pasa. Es que la música, la música es porque hay música. O sea, pero no es una música, o sea, la gente dice, Sun y Todd, precioso, así, y dice, sí, cántame una canción. Esos musicales como que no se te quedan. Claro, tío, claro. Mira que a Laura le encanta, ¿eh? Le encanta, se lo sabe, porque la he visto muchas veces, pero a mí me cuesta mucho eso. Sí, y porque como película es atractiva y tiene cosas chulas y tal, pero llega un momento que, hostia, yo no hubiera soportado ya más películas así neogóticas, raras, con cosas retorcidas, curlies, ¿no? Y Johnny Depp, ya, es que ya dices, ya está, tío, ¿sabes? O sea, hemos llegado al cupo. Pero bueno, pero si me dices esto, a ver, yo lo voy a ver igualmente, y de hecho el consejo ha sido muy bueno. O sea, ahora fijaros, que Gerard diga ahora que una película es una mierda, por ejemplo, la próxima, oye, es que da igual, tenéis que ir al cine. Exacto. O sea, tenéis que salir diciendo, esta película es una mierda, pero porque vosotros queréis, ¿eh? Que al final nosotros hablamos de cine, porque es como lo que decía este verano, ¿no? Cuando me criticaron tanto por Aaron Romulus. Oye, tío, es mi opinión, tienes que tener la tuya. Al cine hay que ir, porque si no, el cine se acaba. O sea, es como un restaurante, que si abre el restaurante y no va nadie, al final el restaurante cierra. Pues esto va a ser lo mismo. Así que tenéis que ir al cine, tenéis que ir a los videoclubs, como el de Gerard, ¿eh? El video instant, a visitarlo, y a tomaros una cerveza, coño. Eso. Fíjate, es que, tío, la gente, la gente de los placeres de la vida, ¿eh? Tú puedes ir a ver a Gerard, al video instant, te puedes tomar una cerveza, ¿eh? Y después puedes estar mirando Peri, y después te toma la... Es que, tío, qué plan, qué planazo, tío. Pues pues nada, Peri, cine, sí, sí. Claro, y después te vas al cine, y unas palomitas, y te ríes, y te lo pasas bien, o odias al director, y te enfadas, pero sales ahí con unas ganas de... ¿Sabes? Tenéis que hacer cosas. Sigue, Gerard, que yo me enrollo, tío. Vale, pues hablando de Peris de mierda, ahora voy a por... ¡Hasta sea Rocafort! ¡Yeah! ¡Qué rabia! Mira, me dijiste tú eso, y me dio mucha rabia, porque era una de las futuribles que si tenía un hueco, iba a ver. Ves, ves, ves a verla. Ves a verla igual, con el poco hype que te voy a dar ahora, me gusta más. Bueno, a ver, de Estación Rocafort, pues sí, obviamente, pues tira lo que es de aquí, y que hay una película de terror sobre la Estación Rocafort, yo no sabía ni que había una leyenda negra ahí de nada. Yo tampoco. La primera vez que lo oí, y se ve que sí que hay, entonces de puta madre, seguro que en todas las estaciones tienes alguna leyenda negra. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues esa leyenda negra, ¿qué haces? Porque creo que el gran problema de la peli, que aparte que es Sosota, Sosota en cuanto a, parece cualquier película, se podría más hacer Rocafort como Estación Terrassa Nord. Da igual, porque digamos que un poco el problema de la película... Sería un poco más fea, ¿no? Sí. No, pero es que es fea, también la de Rocafort, porque aparte que ha cambiado la línea de color por un poco cosas de robaje y tal, tampoco hay una visión sobre esa estación. Los planos que hay son muy realistas, que bueno, igual de aquí 30 años, pues será gracioso ver la Estación Rocafort como era, pero no hay una visión de director de enseñarme eso de otra manera. Entonces la película, bueno, sin tener muchos detalles, hay una especie de maldición ahí en la estación, en la Salsa de Rocafort, que pasa que esa maldición, no lo voy a hacer spoilers, pero la explicación un poco del origen de todo es súper random. O sea, tiene incluso raíces en otros países esa maldición, entonces como que falta como que la maldición sea con algo de aquí, de alguna manera... Más local, ¿no? Se dialogue con lo que es aquí, porque parece después una película de Blumhouse de Estados Unidos, cualquiera. Y Sosa, encima. Mira que el director de foto es amigo mío y estoy yo conmigo en las K, que es Mar Miró. Si nos ves, saludo a Mark, la foto está muy bien, pero la peli Sosa... Mark, Mark Miró, lo tuyo es lo mejor de la película, ¿eh? Sí, 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 sin duda. Y hay un perro que también da un poco de miedo, y hay alguna cosita que hablan de Montjuic, del parque de atracciones, pero todo parece como texto para que... Eh, que sí, que estamos aquí en Barcelona. Relleno, sí, para justificar, ¿no? Justificar una leyenda que se monta ahí que, que ya te digo, parece como que... ¿Han querido americanizar un poco el rollo? Eh, un poco, un poco, te digo, por el tipo de peli que es muy formulaica, muy Blumhouse, y que la maldición viene llevada por una especie de artefacto, bueno, una reliquia, algo que parece como de cualquier otra película, que entiendo que hago en Estados Unidos, pues, ya entrando más en territorio de allí, pues, en contacto con los relativos y leyendas de allí, aquí es como que no me pega nada. E incluso Javier Gutiérrez, que debería ser la baza de la peli, está un poco que no saben qué película está. Últimamente se han hecho muchas películas y está un poco desatado, que rompe un poco más incluso el tono de la peli. Es una pena, una lástima, sí. Es una bestia. Claro, claro, yo no sé si este proyecto no se dirigió bien o no sé de qué película venía. Y es una pena, Gerard, por la bala malgastada, porque era una oportunidad de oro. De hecho, yo es de las películas que más ganas tenía de ver solo por el tráiler y lo que te planteaba. Lo que hagamos siempre, películas de terror al lado de tu casa y dices, uy, ¿sabes? Claro, 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 ese es el bluff. O sea, igualmente, yo fui con esa sensación, salí de esa sensación en el cine, pero ir a verte igualmente, porque igual, después de toda esa tralla, sí que hay cosas más allá de lo que os he explicado, porque sí que hay cositas de Barcelona y también hay un bar chino que no es muy de aquí, pero yo creo que no están bien conjugadas y no acaba de verse una película catalana de terror sobre algo catalán ni española. Se parece más un producto para plataforma que lo puedan ver de cualquier lado. Bueno, pues mira, yo voy a aconsejar a la gente lo mismo, ir a verla. O sea, al final es, si podéis, si podéis, si tenéis tiempo y dinero también, porque también vale dinero, para adelante. Yo voy a meter una, Gerard, que no había pensado, tío. Claro. Yo voy a meter una, que claro, que tuvimos una entrevista con su creador y director, David Marqués, ¿vale? Que era a puntos suspensivos, con Diego Peretti y José Coronado, ¿vale? No como, sí, podríamos decir que es una película, es un thriller, de hecho, pero bueno, tiene algunas referencias y algunos toques de género y es guay, es guay. Ah, pues esto no lo he visto, ¿no? Sí, sí, yo tenéis la entrevista, David, aquí en el canal, vale mucho la pena, una buena película, bien rodada, bien hecha, redondita, dura una hora y media, gracias, David, o sea, me pareció perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿sabes? No voy a caer en el tópico de mierda que dije, ah, pero para ser española, no, para ser española, no, aquí se hace, aquí se hace un cine, aquí se hace un cine, y como escuche otro de, es que solo saben hacer películas de guerra civil, tengo una hostia con la mano abierta, aquí se hace cine mayúsculo, y cine con unas ideas acojonantes, unos actores espectaculares, di Gerard, el José Coronado, tío, que ya sé que es un grande, y que solo en la de no habrá paz para los malvados, o sea, ya dejó, dejó entrever que era el number one, pero en esta película, o sea, tiene un papel que sería muy fácil caer a lo superficial, y un papel, y el tío, es que tío, con cuatro miradas, es el jefe, ¿de qué va? ¿de qué va la peli? Te plantea, no voy a contar más allá de la sinopsis de los primeros, voy a hacer una sinopsis de los primeros cinco minutos, pero nos plantea la historia de un escritor, el cual es como si digamos, una referencia, es que es Hitchcockiana la película, tiene un rollo ahí, es la típica, ¿cómo te lo explicaría Gerard? Es la típica, el típico thriller de giros todo el rato, o sea, el típico thriller que actúas un poco a lo cluedo, sin buscar al asesino, pero sí que estás todo el rato sospechando de este, del otro, ¿sabes? De matices y de sospechas, y de... Pero funciona en el momento, o sea, y perdona, funciona, digo, la sinopsis que me habías pedido, es un escritor, que es el escritor del momento, podríamos decir, un símil al rollo Stephen King, pero con una característica de que nadie sabe quién es, o sea, que él tiene, un nombre que es Cameron Graves, ¿vale? Y a partir de aquí, él está en su casa, está tranquilamente ahí escribiendo, por lo que se ve, no es un tío amigable, que tenga relaciones, que... Y de golpe, pues llama al timbre, sale fuera, porque el tío está insistiendo, él dice que se vaya, y el tío le dice, oye, que yo sé quién eres, ¿sabes? Que vengo aquí a hacerte unas preguntas, porque yo sé quién eres, y el otro entiende que es periodista, y esa es la premisa de la película. Espera, Rafa, que, perdona, que se me está acabando la batería, no lo tengo conectado. Sí, te ha pasado como a mí, ¿no? Y yo no lo he chequeado, perdona. Hostia, pues cuando lo he dicho yo, podría ser... Ya, 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 yo tenía el cable aquí conectado, pero no estaba conectado. ¿Ya? ¿Alten? Sí, ya está. Vale, pues eso... No, tranqui, espera, que acabemos de rir, Vale, y básicamente, Gerard, esa es la sinopsis, o sea, pero, pero bueno... suena bien, suena bien, una... Sí, 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 es una película, ¿sabes? Mira, les voy a decir una cosa, es una película de alguien que ama el cine, ¿vale? Y que ama las historias y los guiones se ve, el David Marquez es guionista, por ejemplo, de campeones, la película que hizo Feser después, ¿no? Y que tanto sexista ha tenido a nivel internacional, de hecho, se están haciendo copias en todo el mundo, ¿no? Es un tío que sabe escribir, y entonces ha hecho una película para gente que también le mola, el thriller, que le mola el suspense, ¿vale? Que le gusta un poco el género, ha hecho una película para esta gente. Entonces, es una película muy bien atada, una película, ya os digo, que no va, no va a ser la película de la vida de nadie, creo, tampoco el director lo pretende, pero sí que va a ser una película que te va a hacer pasar un buen rato, y sentado, y está bien actuada, está muy bien filmada. Pues ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho, porque... A día de hoy es mucho, y realmente una película que solo, ya te digo, la intro, hay un montón de guiños, especialmente nos contó David, y de hecho yo los vi, hay un montón de guiños a, a los freaks del cine, que puede sirviendo para algunos de brocha gorda, ¿eh? Pero que bueno, que igualmente... Aunque le dan un poco de vidilla, claro, claro. Claro, visual y cosas, que hay algunas referencias que dices, ah, yo le decía a mi mujer, ¿eh? Y le decía a mi mujer, ¿qué? Y yo nada, nada, igual, ¿sabes? O sea, yo estaba ahí, o sea, que guay, tío, en ese sentido, guay. Tío, me gustó. Pues me la apunto, me la apunto. Oye, pues Gerard, sigamos, tío, que ya te he pecado aquí, y me he metido en medio. No, no, muy bien. A ver, ahora viene una de las sorpresas de este septiembre, para mí. La película se llama Blink Twice, Parpadeo dos veces, la ópera prima de Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, que bueno, salió como actriz en varias series y películas. La de Batman. Y sí, sí, y no sé, no sabía nada de esta película, y de repente la gente la empezó a ver, me empezó a recomendar, y la fui a ver, y una sorpresa, la verdad, un periculón. Y tiene muy buena pinta, tío. Sí, sí, una especie de thriller, con toques extraños, conspiranoicos, sobre, bueno, la historia va sobre, una chica escamarera, que, bueno, que, en una convención, se quiere acercar a una especie de genio de tecnología, a un gurú de estos, que hace poco ha sido cancelado por cosas, pero que ha pedido perdón, y tal. Y nada, pues empieza una especie de cuento de hadas, donde el, el chico que es Chanintatum, que es el marido de Soy Kravitz, eh, digamos que, pues, da coba a la chica, y invita a ella, a su amiga, a una especie de isla que se ha comprado, a hacer un retiro, para desconectar de tecnologías, y tal. Para desconectar unas cosas, y conectar otras, eh. Sí. Entonces, bueno, pues llegan a esa isla, sí, sí, y, y nada, hay un plantel de actores muy divertidos, está, aquí está Slater, está el niño del sexto sentido, también, sale también Kyle MacLachlan, del agente Cooper, Gina Davis, está bien por ahí, oh, bien. Y sí, sin desvelar nada, a ver, se ve un poco venir la cosa, porque en esa isla, todo es utópico, pasan los días, beben, comen, se drogan, fiesta, beben, comen, entran en una especie de bucle, de puro hedonismo, pero, hay algo ahí, que no está funcionando del todo, hay algo ahí oscuro, hay una serie de recuerdos, que poco a poco se van diluyendo, no saben qué está pasando, pero, la peli tira para adelante, hay un, también, una especie de, de mujer, con, sí, con el contrato bajer de serpientes, que está haciendo cosas por ahí, entonces, te plantea una peli, que hay algo ahí como de sectas y cosas, por estética, eh, pero bueno, no voy a esperar hacia dónde va, pero entre el rodaje, los actores que están súper bien, y cómo está montada, y esa atmósfera de paranoia, a la vez que no te lo deja muy claro todo, desemboca en un final muy chulo, y en una, una premisa muy, muy, bueno, muy dura también, la verdad, pues la peli es terrorífica en ese sentido, pero bueno, sin querer ser una peli muy de denuncia, de lucha gorda, sino que es un thriller, con, obviamente, hablando de unos temas, que seguramente la gente con poder, puede estar haciendo en estos momentos, muy bien dirigida, ya te digo, me sorprendió un montón, y la recomiendo muy fuerte esta. Voy, voy a ser, voy a ser muy mala persona, es verdad, ¿vale? Y no es porque sea una mujer, eh, que no es un metache de machista, porque no es así, pues si está muy bien dirigida, y a ti te ha gustado, que eres una persona de morro fino, y que sabes de lo que hablas, y básicamente, porque eres director de cine, con estudios, después de 50.000 años, si la ha dirigido también, mucha ayuda habrá tenido. Puede ser. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Lo de estos actores, que de golpear, son los mejores directores y tal, no me lo creo, y de hecho no me lo creo, porque tengo gente de toda la industria, que me cuenta que no es así, ¿vale? Sobre todo con algunos, incluso españoles, ¿no? Que dicen, hostia, pues este chaval es el que salía, no sé dónde, y ahora es director. Ah, pues resulta que el director, tiene lo del nombre del cartel, ¿no? Que tiene siete asistentes, de dirección y tal, y algunos días no va, porque está malito, y el otro de, o sea que así también dirijo, una perilla. Bueno, a ver, sabiendo que el cine, también es un arte colaborativo, pero bueno, que yo creo que, si que esta está muy bien afinada, ha sido ella o no, pero. No, pero no le voy a quitar, no le voy a quitar el valor, porque sencillamente, también hay muchos que lo hacen, y le salen auténticas mierdas. O sea que si ha salido bien, me parece bien, pero hostia, es que esto, a mí lo de los laureles, a los nuevos directores estos, de hostia, no, es que era actriz y tal, es como ahora Penélope Cruz, Penélope Cruz va a dirigir películas, también, dijo el otro día, y seguro que son buenísimas, Gerard, porque Penélope Cruz, tiene una cosa básica, para dirigir bien, que es tener dinero, ¿sabes? No, pero a ver, es verdad que también, la gente que, siendo actor o actriz, ha vivido en rodaje, toda la vida rodando, algo se te ha quedado, sobre todo de, para también dirigir ahí, a los actores, ya entro en, cosas de montaje, y todo esto, ya pues, obviamente, he tenido gente buena, ayudando, pero, es como la Sofía Coppola, Sofía Coppola, su primera, la ópera prima, tenía dinero, tenía un buen casting, pero tenía dinero, pero era una chica, que ha estado toda la vida, en rodaje de su padre, y bueno, a ver si hay quedado, pero es verdad que, la envergadura de proyectos, siempre, es más fácil, hacer una buena película, estoy, estoy profundamente enamorado, de, de Sofía Coppola, que por, bueno, me parece, Virgen de Suicida, me parece maravillosa, maravillosa, y también ópera prima, Lost in Translation, me parece insuperable, me parece, María Antonieta, Priscila, ¿la viste? Priscila, sí, la ha comprado en Blu-ray, hostia tío, me mola mucho, me mola mucho, me mola mucho lo que no cuenta, tío, o sea, me parece espectacular, pero bueno, eso hablamos otro día, hacemos un especial, Sofía Coppola, aunque no tenga nada que ver con el género, pero, bueno, quién sabe, quién sabe, quién sabe, quién sabe, quién sabe, dale, siguiente, esta, siguiente, la siguiente van rápidas, no sé por qué son muy malas, parpadea dos veces, it's good, parpadea dos veces, it's good, very good, ahora vamos por lo que creo que va a ser un mal endémico, que cada mes van a salir tres o cuatro películas de IA, asesina, ¿vale? Han llegado para quedarse, y van a ir de dos en dos, como esta vez, que han sido Afraid, Diabólica, se ha titulado aquí, y la otra que es Subsistence, también titulada aquí, Alice, con la Megan Fox, sí, uff, Afraid es una peli de Blumhouse, dirigida por Chris Waits, que es el director de American Pie, y la peli es, parece hecha por IA, la IA hecha por IA, con un robatejo, no es que sea malo, pero es como The Fall, o sea, es una peli que he visto mil veces, y la puedo seguir viendo mil veces, no pasa nada, pero, con lo de la IA es como, eh, que es de la IA tal, es a ver, la que es, es la peli facilona, aportación cero, que entretiene, sí, pero, ya está, que ya es mucho, pero, que después te viene como otra, como Subsistence, que es la misma película, pero cambias el robot por Megan Fox, como un androide, pues, un poco más de lo mismo, esas películas de Home Invasion, de que la invasión viene desde dentro, de que, cogen una IA para, de prueba, de lo que sea, y la IA poco a poco, se adueña, que esto hemos visto mil veces, en el género mecánico, hace años, y sobre la IA, Blade Runner mismo, mucho más evolucionado, todo esto, o 2001, o 2001, por eso, que son como que quieren, parece como, a ver, no son, no son pedidos, con grandes pretensiones, Megan, me acabas de describir Megan, es que es Megan, Megan, pero, pero un poco más mayor, Megan tenía un poco más de gracia, aunque también es malota, Megan, Megan versión hot, ¿no? Sí, sí, pues eso, lo que has dicho tú, es fea, es fea, Fox, es horrorosa, es una tía difícil de mirar, es muy, muy de ella también, me cae muy mal, ¿eh? Yo no, pobrecita, ahora que está haciendo cosas así como más de género, mira, hizo una hace poco que dice que estaba bien, me cae fatal, creo que, que es una tía, es una tía guapa, que debería, debería mejorar, ni que sea estéticamente, las cosas que hace, y, y hostia, es que no la veo bien en ningún sitio, tío. Bueno, mira, Jennifer's Body, al menos, esa peli consiguió, sí, usar su físico para hablar de algo. Sí, pero ya está, es que es fatal, es que en las Tortugas Ninja, me acuerdo, mira que las Tortugas Ninja, mira que las Tortugas Ninja de la Antigua, yo me acordaba, no me acordaba, el diseño, mira que era malo, eh, el diseño de las Tortugas, aún así, lo peor, es peor, Megan Fox, que la que las, es fatal, tío, yo es que no, no conecto con Megan Fox, eh, lo siento mucho, pero bueno, igualmente esta, si, bueno, iba a decir, la veré, no, me la has vendido también, Gerard, si tienes que ver pelis de ella, pues, pues empezar por, estoy un poco, estoy un poco, saturado, quiero decir, después de, y ahora voy a ser sincero, porque Megan, yo sé que hay mucha gente que le tiene cariño, a mí me ha parecido, es flojita, es flojita, me ha parecido una película para ver, tachar y fuera, ¿no? Sí, creo que lo bueno de Megan, es que tiene bastante más claro su target, más juvenil, y esas dos parece como que es en plan de, que van a por todas, sí, quien separa a todos los públicos, incluso Alice tiene, tiene cosas interesantes, las dos, obviamente te plantean cosas de un presente muy, muy cercano, que es interesante, lo que pasa que es demasiadas teclas, y quieres abarcar demasiadas cosas. Claro, pero piensa que lo de la IA, o sea, fíjate, 2001, es que ya hablamos de lo de la, coño, ya, ya, sí, mob, a lo que me refiero, a que, a que ya hay, demasiados precedentes antiguos, y yo, ya es un tema que la IA, ya me tocaba un poco la moral, hasta, hasta que vi a Ex Machina, ahí dije, me gusta. Es que ahí estamos, o sea, la IA obviamente es un, es el coco ahora, está claro, iba a Sideface, Tachán, me parece Chipen, que dicen, eh, Chimpun, pero es que ya se está abusando, creo, ya es un tema demasiado... Pero bueno, si, 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 que saldrán más, seguro que saldrán alguna, que estén bien, pero ahora mismo, hay como una prisa por, oye, que la IA es el coco, haz pelis de IA, que alguien, alguien en el cine como yo. Y Explotation, dale. Y Explotation, total. Vale, pues, hasta aquí lo que he visto yo de cartelera, aunque, quiero recomendar una peli que no he visto, que es un remake, de, se llama Speak No Evil, que han esterado, aquí se llama No hables con extraños, dirigida por James Watkins, el director de La mujer de negro, Edel Lake. Con Maccaboy, ¿no? Con Maccaboy, y la recomiendo más que nada, porque es un remake de una peli que vi hace, dos, tres años en Sitges, que era danesa, creo, y una peli que me gustó un montón, un thriller muy incómodo, que en la versión danesa acababa de una manera muy mal, que a mí me dejó hecho polvo, que era a gente que no le gustó tanto ese final, y esta han hecho un poco lo mismo, pero al final lo han tomado un poco, y lo han hecho como más normalito. ¿Y esta la has visto? No la he visto, he visto la original, pero me han dicho que esta es casi igual, cambiando el final. Entonces, eso he leído yo también. La iré a ver en algún momento, no he podido por tiempo y dinero, pero sé que me va a gustar, si se parece a eso, solo que la tengo tan reciente la otra, que no he tenido prisa. Dicen que Maccaboy está, después de Glass está desatado, ¿eh? Está... Bueno, igualmente la original la tenéis creo que en Prime, Speak No Evil la original, os la he recomendado un montón, porque es como lo de Funny Games, que en la rímica americana al final siempre es más amable, porque tienes caras conocidas, pero cuando la original de países, bueno, pues en Funny Games era alemana, y esta es danesa, hay algo ahí un poco más extraño, más oscuro. Frío, frío, sí, sí, sí. Un rollo frío, ¿eh? Un rollo A24, pero de verdad, o sea, sin fingirlo, o sea, porque A24 hace eso, ¿eh? Que le da el rollo danés, el rollo Ikea a las pelis. Sí, sí, ahora sí. ¿Sabes? ¿Qué era Dream Escenario? ¿Era A24? Que tenía ese rollo. Pero es que el director era de Noruego, ¿no? Noruego, sí, bueno, qué rollo, pero a muchas pelis les da, incluso si te fijas, bueno, fuimos a ver, mira que coincidimos, que habíamos visto en el último la de Longlegs. Longlegs también tiene un rollo europeo. Pero es A24, Longlegs, ¿eh? No, no es A24, pero es... Pero tiene el rollo... ¿Es Blumhouse? No. No, no, creo que es... Distribuido de Aplaneta. De Aplaneta, sí, correcto. Pero es igual, tiene las casas esas, parecen, tío, te dicen que son para verlo, para ver, para ver las, como se, las auroras boreales, y el no sé qué, no sé cuánto, y tú te lo crees. La casa de la chica, por ejemplo, puede ser una casa sueca, tío, o yo qué sé. Bueno, si te fijas, porque vamos hacia ahí un poco, ¿no? El tipo de casas de la gente, todas blancas, con cristales, y postres de Nueva York, blanco y negro. El clima, el clima. No, el clima, pero digo que también aquí, digo que en general, el accidente, la vivienda, lo mínimo, todo esto, se está adueñando un poco de nuestra alma, ¿no? Que no están postres y cosas colgadas. Exacto, os voy a contar una cosita a vosotros, butaqueros, y a la gente en general, por si en este vídeo, que lo dudo ya, porque llevamos ya un rato, ha caído alguien que nos ha aficionado al cine, si lo queréis flipar, un día os vais a casa del Gerard, y después os venís a mi casa. Y vais a ver ahí lo que es acumulación, de cosas, o sea, eso minimalista que se lleva ahora, eso está sobrevalorado. Tú cuando entras en mi comedor, dices, Dios, hay gente que viene, los padres. Claro, yo quiero ver, yo quiero ver lo que te gusta en tu casa. Claro, yo, los padres de los amiguetes de mi hijo, los que no han venido nunca a casa, a lo mejor, que quedan los niños para jugar y vienen a casa y tal, o sea, lo que es imperdible es la cara, porque tú vas a casa de amiguetes. La cara de envidia. No, no, de envidia no, de sorpresa total, porque tú vas a la casa de los padres, de los amiguetes de mi hijo y tal, claro, entras y son las casas que querría a lo mejor mi mujer, fíjate, que son casas de estas minimalistas, que tú ves ahí una mesa blanca sin nada, la tele, y tienen ahí un cacharrico para poner los tres mandos de la tele, el aire y tal, o sea, tú lo ves ahí todo limpio. La guía, ¿no? La Alexa. Sí, armarios de esos que están como integrados, que son como, que tú haces así, se apretas así y se abren así y tienen cosas dentro, todo ordenado. Claro, tú vas a mi casa, tío, eso parece el museo del horror, parece más casa de Guillermo del Toro que la mía, ¿no? Tú entras ahí y dices, guau, y claro, la peña cuando entra al comedor y ve como el impacto de ver como 3.500 películas juntas, ¿no? Que son las que me dejan. A favor, a favor de acumular plástico, claro que sí. La peña se queda en plan, ¿qué es esto, no? Sí, sí, y ver póster. Son pelis, dile, son pelis. Claro, cuando tú entras a mi casa y ves un póster de Casablanca, un funko gigante de, así, del cartel de, de Jurassic Park y giras al lado y hay pues una estantería de funkos de mi hijo, de películas de terror y ahí hay una tortuga ninja también gigante, una edición de estas XXL, tal, pues, tú vas avanzando por mi casa y la gente, claro, te mira como diciendo ¿y esto? ¿sabes? O lo mejor, te dicen, ah, esto es del niño, y dices, niño, es mío, ¿no? Dices, ah, estas figuras, qué gracia, son del niño, y dices, no, no son del niño, son mías, ¿sabes? ¿sabes? ¿de qué coño, si son del padrino las figuras que van a ser de mi hijo? Bueno, cosas, ¿no? Sí, bueno, al final es la época de bioclub que nos dejó tan marcados que queríamos venir a distancia, si no yo era Gerard y decíamos, diógenes, nos chocábamos la mano y nos íbamos a tomar una birra, ¿eh? Que sí, Gerard, va a celebrar. Cosas de la basura, Penis es la basura. ¿Qué he cogido, eh? Tengo que recoger. Hombre, yo, y tibros y cómics. Vale, somos, sí, somos de los que cogemos cosas de la basura. No se tira, eso no se tira. Sean interesantes, sí, sí, sí. Yo tengo los cómics, todos los cómics de, de, bueno, ahora voy a hacer una confesión un poco fea, ¿eh? Gerard, los cómics de, Expediente X. ¿Los cómics? Sí, 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 tengo todos los cómics, la colección entera, completa de cómics de Expediente X, que le dije a mi mujer que lo había comprado, pero no, no lo había comprado en un sitio de segunda mano. Lo encontré en una bolsa al lado del container. Se veía, dije, vi yo el logo de Expediente X y dije, eh, un coleccionista lo tenía cuidado con una bolsa y tal, así puestos, las dos bolsas una encima de la otra, las vi y dije, la gente pasaba a algún vecino mirándome y yo ahí, eh, no pasa nada. Y sí, sí, escogí y no pasa nada. Perfecto. Expediente X, a tope, lo tengo ahí guardado. ¿Sigamos? Sí, 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 más de la mitad, sí, sí, porque no lo encontré, he dicho vecinos, pero no, no lo encontré en Tarrasa, estábamos en un lot. Entonces ahí, sí, como no tenía nada que hacer, ahí hay campo, cabras y tal, mientras el niño juega, yo estoy ahí en el Porsche como Clint Eastwood, entonces no tengo tabaco, no tengo tabaco de mascar, pero sí, me faltaría la escopeta y el sombrero, estoy ahí en el Porsche viendo la valle de la montaña con las cabras, entonces ahí me da por leer, sí, y tenía eso, dije, perfecto, tío, me leí más de la mitad, pero lo acabaré, lo acabaré, ya te lo dejaré, tío, porque molan mucho, son muy técnicos. Dale, Gerard, ¿qué más nos traes? Nada, la última recomendación así rápida que tampoco he visto es la serie de Uzumaki, una serie de animación basada en el manga de Junji Ito, uno de los grandes autores de terror del manga de contemporáneos, que HBO Max, o Max, o lo que sea, ¿cómo se llama ahora? Max. Ha sacado el primer capítulo que serán nada, serán cinco capítulos de 20 minutos, o sea que en total será como una película, se podrá ver, solo que solo ha salido uno y me quiero esperar a traerlo todo, es una animación en blanco y negro, la historia es súper loca, el cómic es maravilloso, es un pueblo japonés que de repente empieza a ser invadido por espirales, espirales en forma de los ojos, en la ropa, en el pelo, en el cielo, a partir de esa premisa absurda se monta unos jaleos de terror que son maravillosos, maravillosos. Me la acabas de vender. Y la serie es en blanco y negro como el cómic encima, solo que se parezca un poco al cómic, ¿qué será? Tiene muy buena crítica, he leído por ahí, entonces nada, no la he visto aún pero la voy a ver y me ha gustado, seguro. Yo también he leído que el Jujito este se ha metido de lleno, es decir, que no ha querido que hicieran adaptaciones raras, o sea que sí, que tiene buena pinta. Sí, incluso hay una peli que adaptaba ya el cómic en imagen real del 2000 creo, también japonesa, que no está nada mal porque esa imagen real es mucho más complicado, todo el rollo más surrealista de las espirales y se salía muy bien con la suya, la verdad. Claro. También la dejo y la esperaremos. Yo también esperaría que estén todos los capítulos y si la aconsejas tú la pienso ver. Y ahora la gente dirá si lo veo todo lo que dice ese amigo y pues sí, si lo veo todo, ¿qué pasa? Yo si lo dice este hombre lo miro, ¿qué pasa? ¿eh? Venga, sigamos Gerard. Sigamos. Vale, vamos ahora ya dejamos el cine de cartelera para centrarnos en la doble sesión Greenhouse de este mes. La Greenhouse de Gerard, de Mr. Misael. Pues sí, he elegido dos pelúculas porque son películas de terror de pelo porque mañana me voy a cortar el pelo para irme a Sitges y me vi una que me gustó mucho y dije voy a buscarle un partner y me he montado esta doble sesión que se trata de la primera se llama Bad Hair Pelo Malo del 2020 de Justin Simeon que es una película contemporánea de horror noir un poco todo este tipo de cine que ya empezó con Jordan Peele de hacer cine de terror para negros ¿horror horror noir? Sí, no, no, existe, existe el término incluso hay un documental que te habla primero del Black Explotation de terror Blackula todo aquel cine un poco más greenhouseero y ahora bueno ahora sale más cine que se llama horror noir y Jordan Peele empezó con Get Out y digo Jordan Peele porque lo puedo emparentar un poco con las películas de Jordan Peele porque es una peli que es una sátira que te habla de bueno del pelo de los negros básicamente una peli que en los 80 una mujer negra quiere llegar a la cima creo que en una productora musical pero en esa época el pelo de los negros el pelo afro pues no dejaba triunfar sino los negros no sé blanqueaban un poco el pelo en el sentido de alisarlo de ponerse un pelo como más de blanco entonces la película aparte de esta premisa y bueno pues al final se pone una peluca que se la ponen en una especie de peluquera bruja y la peluca la peluca está poseída por el antiguo espíritu de los esclavos y se monta ahí una peli que está muy bien es divertida tiene momentos de terror es un peli larga igual pero bueno es muy disfrutable la verdad creo que la producía Hulu no sé por qué no llego aquí porque aquí todo lo de Hulu llega nuevamente en Disney en Disney sí y bueno tampoco hay mucha gente que le haya flipado hay algunas buenas que tal pero bueno es la doble sesión es un poco para coger dos películas que no son perfectas pero como dos pelis pues se juntan muy bien oye y las sesiones que siempre propone Gerard está muy bien verlas con con colegas con colegas cervezas y pasarlo bien porque se tiene para pasarlo bien de verdad o sea de verdad para pasarlo bien es verdad que esas dos pelis pues aquí en España no están quien la quiera ver tendrá que rebuscar un poco por internet porque no hay manera legal de verlas aquí siendo los pelis que son bastante actuales sobre todo este la semana que viene te la sacaréis en DVD no hay problema creo que sí que está afuera en Estados Unidos en Estados Unidos sí que la sacaron y bueno la segunda peli es japonesa es del 2007 la dirige Shion Sono Shion Sono es un director poco primo de Takeshi Miike de esta corriente de cine japonés más extremo lleno de referencias cambios de género que hizo un montón de películas por ejemplo de las más famosas es Suicide Club que es del 2002 creo y la última hizo una con Nicolas Cage que se llamaba Prisoners of the Ghostland que era una peli bastante malota pero tenía sus cosas tenía sus cosas pero hostia yo la vi la vi ¿sabes por qué la vi esta? la vi de refilón porque acababa de ver y me había gustado mucho Color of the Space sí sí salió por ahí un año después y las portadas eran como parecían películas coetáneas parecía ahí como una especie de saga no de saga ya se veía que no pero el tipo de color así un poco retro todo el diseño y tal y fui a acabar de ver esta y decir hostia que buen pozo me ha dejado venga le doy a la otra ¿sabes? yo hice un greenhouse Nicolas Cage y hostia la segunda no no si es jodida es jodida hostia es que parece la segunda parece que lo hagan mal a propósito si hay algo hay algo de eso por eso pues un director de estos que no paran de hacer pelis de coger todos los géneros y los reburgitan a su manera y te pueden hacer una pelea de aventuras como de yakuzas como de cualquier cosa pero siempre en una mezclanza de géneros es el caso de esta Xte Her Extensions ¿vale? que es en parte es una especie de G-Horror ya sabéis que el G-Horror digamos que viene a raíz se populariza a raíz de The Ring el G-Horror contemporáneo tenemos siempre esa figura de la chica de blanco con el pelo largo bueno el pelo largo negro de los japoneses siempre ha estado muy presente en todo el cine de terror sus notaciones por ejemplo que cuando te mueres el pelo sigue creciendo que en Japón las mujeres tienen el pelo largo y liso pero cuando van arregladas nunca lo llevan suelto de todo a menos en épocas de Samurai y todo esto todas las pelis también de Samurai nuevamente los fantasmas se representaban también con ese pelo suelto ese pelo que se ha liberado que sigue creciendo entonces se casca una peli de G-Horror pero toda la parte de G-Horror un poco más aburrida a veces que es la investigación de todo el thriller se pone con un mad doctor que encuentra un cadáver en un muelle que ha muerto pero el pelo le ha crecido un montón se lo lleva a su casa y de ese pelo va cortando y va vendiendo extensiones de pelo a las peluquerías ese pelo también está maldito hostia general esa si me la estás vendiendo bien es muy guay es muy guay porque te digo yo no esperaba mucho porque Sion Sono es un directo que es muy regular pero bueno con G-Horror pues últimamente estamos con Laura viendo bastante y una base pipa una peli súper macabra también con mucho humor negro también tiene un melodrama pasado de rosca hay una historia con una hermana con la hija que la abandona tal pero todo el relleno es terror es terror divertido es muy bueno todas las imágenes de Joao la maldición todo esto está como por 10 o sea no hay esto peli de terror de que hay cotos sustos bien medidos no no es nocilla todo el rato a tope a tope bien y todo lo del McDoctor encima le dan rollo eso como un poco como el Nicolas que se piensa en Afregoslan no es el bocata de nocilla de la madre sino el de la abuela el que te decía que le pasaba 6 veces bien bien pues si como doble sesión de pelos que son las dos películas son divertidas abrazan el terror pero a la vez tienen mucha comedia pues no sé que mejor que verlas desde la corta del pelo a ver una cosa fijaros en una cosa botaqueros o sea buscar si queréis un canal de youtube uno ¿vale? uno donde os propongan una doble sesión de películas de terror sobre el cabete pelúculas pelúculas de películas de terror de pelo ¿vale? o sea buscarlo no hay muchas no hay muchas pero esos dos son de lo mejorcito y canales que te hagan una propuesta de una greenhouse sobre películas de terror capilar buscarlo yo os reto y me lo ponéis en comentarios a ver si encontráis un vídeo muy bien siempre originales por eso tenemos a llegar aquí porque si había alguien que podía traer esta doble sesión de terror greñudo tenía que ser él si queréis un aperitivo antes podéis veros bolsa de cadáveres la antología de historias que hay una historia que también es de pelo de pelo la dirigía Top Hooper creo bueno también muy divertida muy bien tío vale muy bien oye pues esta greenhouse está guay ¿no? anotada de hecho anotada y a ver si la encontráis también cuando quieras lo hacemos Gerard sí yo esta me la apunto y me o sea me la apunto y me apunto si la montas me apunto a verla venga y nos propones algo clasiquete o qué sí hoy como a ver voy a tirar por Bessayan el Mestreet porque hace 40 años es del 84 en este año en el festival de Sitges nos visita la actriz principal Heather Lankamp la de la 1 y hacen un pase también y bueno es verdad que ya se ha hablado mucho de Freddy pero recordamos a Freddy como ese gran icono de los 80 como también ha habido septiembre de la vuelta al cole y no va no va a Freddy a Sitges porque sería el primer no porque pero claro exacto si va cada año este año pues que la ponen no viene es el puto lleva 30 años viniendo a Sitges y ahora no va campeón me ha pillado el COVID o algo simplemente nada también lo he elegido por el tema de la vuelta al cole en septiembre hablábamos el otro día que los slasher son una manera de entrar en el terror muy juvenil y creo que pues Buzz Craven con el Freddy Krueger y el Mestreet reminta al slasher de una manera fantástica lo refresca le da un asesino icónico parece una bruja parece un skater una historia oscura detrás asesino de niños que se vengan los sueños carta blanca para hacer asesinatos muy locos dentro del surrealismo de los sueños que no la haya visto ya está tardando y bueno es un clasicazo de los 80 y creo que Freddy Krueger se ha convertido en todo un icono del cine de terror y aparte tiene una cosa Gerard que ahora seguro que vas a hablar de ello que es que si te quedas con ganas de más tienes mucho más porque Freddy claro Freddy comenzó como comenzó una peli de miedo al final en el Mestreet es una película de miedo y el tono es de terror a partir de aquí bueno Freddy se fue desvenenando tenemos muchas secuelas tenemos la parte 2 que es la más rara que ya cambiaba el rollo slasher y era la peli más de un thriller psicológico de un chaval que empieza como a transformarse en algo que ahora mismo en el momento fue un fracaso total la pubertad sí exacto claro una peli que te da la pubertad y se ha convertido en una peli icónica del horror queer y porque el personaje del bueno era como un scream boy el actor también era gay y bueno hay toda una serie de cosas en la peli que te pueden llevar al subtexto de que el chaval está saliendo del armario y aparte se meten unos gritos de scream queen maravillosos es una peli que hay que recuperarla porque yo la vi en su momento y era como esta es como la rara de que se haya investido porque no es no sigue el todo el lore de las otras secuelas pero muy interesante y como segunda parte yo no sé la verdad que si no la acordáis o tal os la recomiendo volver a ella porque es muy chula es chula es chula después posicionó en el volantá y dijeron no la 2 no la 2 no vamos a seguir con la 1 ha salido rara vamos a seguir con la 1 y la 1 pues sigue la tercera parte dirigida por Chuck Russell ya en el 87 reciente la anterior es dirigida por Jack Shoulder director de Arachnid y de la Fantastic Factory y nada por la 3 la dirigió Chuck Russell también un especialista Chuck Russell dirigió por ejemplo el remake de The Blob la masa devoradora que es muy divertido y en esta tercera parte digamos que sigue esa secuela más clásica de recuperar el personaje de la primera y un nuevo grupo de chavales que se enfrentan a Freddy y esta vez con poderes que tienen en los sueños un poco ya entrando ya en otro rollito un poco más de cómic siguiendo con terror porque son muertes bastante escabrosas muy divertida quizá la mejor de la saga porque está en ese impas entre que Freddy ya empieza a ser un rockstar pero aún intenta dar un poco más de miedo y nada muy imaginativa muy divertida todas las muertes muy icónicas el de la Freddy convertido en una tele que se coge la tía y dice it's prime time bitch bueno muy buena es una saga que en general es buena todas sus secuelas casi todas son muy buenas así como Viernes 13 o Halloween que son un poco más flojas todas las secuelas yo Gerard bueno quizá sigue sigue perdón bueno ahora viene una de mis preferidas porque es la primera que hay de Freddy que fue la pesadilla del Mestead 4 dirigida por Rennie Harlin Rennie Harlin director de pues de Diplussi joder de Bill Maas de Memoria Letal bueno espectacular esta sí sí aparte fue su primera peli venía del mundo de videoclip y yo la grabé de madrugada en un clato barada en Icto un programa que hacían en 33 que nos ponían pelis de terror en catalán yo era pequeñito por la noche por la noche por la noche me iba con las 100 UHS así que mis padres lo copieran aquí has tenido una película de Freddy Krueger y las cajabas ahí las cajabas y tus padres que no no sabían usarlo ellos el UHS y fue mi primer Freddy la cuarto que es el Freddy más divertido en realidad pero a mí me da un terror y un miedo que flipas era muy espectacular y muy de dejar imágenes en la cabeza sí sí y eso le daba un boost mucho más loca mucho más videoclip era en el montaje las muertes cada vez más locas Freddy Krueger ya con gafas de sol haciendo cada vez más bromas ya estaba en su salsa y era el Freddy que un poco que se bucuró el que va a firmar a Sitges sí se hace la foto ahí con los niños sí sí este muy bien y bueno también se guía un poco la saga de los niños que sigan pasando en los poderes y había uno que podía llegar a los otros a los sueños para defenderse de Freddy el elegido sí con eso pasamos ya a la quinta la quinta la elegió Stephen Hopkins director de Predador 2 por ejemplo que bueno ya no es tan buena pero sigue teniendo muchos efectos que a mí Depredador 2 no me desagrada a mí me gusta mucho Depredador 2 me parece un festival sigue sigue perdona simplemente pues sigue un poco la estela de la 4 también muy videoclipera añade un lore muy loco a Freddy que te explican que es el fruto de una monja que fue violada por mil locos que Freddy sigue haciendo biografía y también un clímax muy ochentero muy de luces de monstruos no es tan buena como las otras pero sigue siendo un nivel muy aceptable y muy divertida como el peli entonces derrapando llegamos a las 6 las 6 la muerte de Freddy que es este en 3D dirigida por Rachel Talalay el chip prodigioso una directora que había hecho cosas bastante guays pero las 6 igual es la no el chip prodigioso no perdón el chip asesino que prodigioso es del yodante exacto es del yodante pero aparte que para mi película en absoluto si es muy chula y nada pues esta ya la cosa se ha apagado un poco ya le ha demasiado pasado de rosca hay una sección de dibujos animados el 3D ya era síntoma de que la saga ya no estaba funcionando tanto en taquilla y como sabemos pero aún así fue un revuelo lo del 3D bueno porque el 3D y tal y bueno no sé la muerte de Freddy no era en plan de no ven que es la muerte de Freddy nadie se lo creía pero y en 3D yo me acuerdo que los amigos lo hablaban en plan es que es en 3D es que hay que ir porque si hace así Freddy con la mano en la peña del cine yo me acuerdo de si si era el 3D este el verde y rojo no si son en algunas escenas me acuerdo creo que era como si si exacto que te tienes que botar las gafas y bueno entonces bueno no es tan buena como las otras pero se puede ver y sigue siendo muy imaginativa lo que el terror ya se ha diluido casi del todo y es un poco un poco meme ya Freddy Krueger pero bueno pero bueno o sea Freddy Krueger quedaba tanto giñe ya es un poco un poco lo he dicho un poco está memeizado un poquitín pero bueno pero por eso Wes Craven dijo ahora voy a hacer la 7 yo y voy a hacer la nueva pesadilla de Wes Craven que la sacó en el 94 y que hace Wes Craven pues vuelve a intentar que Freddy dé miedo vuelve a hacer una peli de terror pero desde una óptica de metacine y plantea que Freddy Krueger es una película que la actriz de la 1 es una actriz que Wes Craven está dirigiendo pero que Freddy en realidad es un ente de otro mundo que los va a atacar y va a llegar a ellos como le gustaba a Wes Craven hacer esto en el mercado a partir de ahí ya Scream en Scream hizo lo mismo sabes me acuerdo la segunda o la tercera que eran como 5 trailers empalmados de esta era la broma y al final acaban apuñalando a alguien en el cine por quinta vez algo así guay esas cosas si el tío la sabía hacer muy bien al final porque al final el cabrón reinventó el Slaser dos veces si si es que exacto lo inventió y cuando lo habían matado lo revivió si vale que es muy guay o sea el tío es que Wes Craven molaba mucho molaba mucho en paz descanse si y esa no es la última y no es algo que va que va bueno casi pero tenemos entre medio la serie las pesadillas de Freddy que eran historias de terror pero Freddy era una especie de guarder era como un horror host estaban alimentadas en Mestreet y bueno aquí salieron el nuevo HS yo estaba en el video insta de algunas y bueno me he visto un capítulo que son divertidos yo recuerdo también verlos en Antena 3 el anuncio y daba un poco de miedo también porque bueno éramos pequeños y Freddy daba miedo yo los había visto en la tele los había visto en la tele pero la serie sí que le quitaba un poco o sea el Freddy era amigo bueno era como el que presentaba una historia en Mestreet y nuevamente no veía nada de Freddy en esa historia exacto como el creep este de Creepshow o el lo que tú has dicho guardián de la cripta sí claro eso es en el 88 que es cuando estaba cuando hablábamos de la época ya en la 4 era 5 que ya estaba ya Freddy que vendía cualquier cosa vendía fosquitos cosas para los jóvenes Herséis Herséis Freddy de Robert Englund está pues la celebradísima Freddy contra Jason el crossover que yo reivindico mucho dirigido por Ronnie Yu Ronnie Yu también dirigido a la lovia de Chucky y oye ¿no has visto más? vuélvela vuélvela en el cine me pareció tan chunga tío vuélvela vuélvela porque ha envejecido muy bien pero había una escena que le daban una patada a los huevos había una escena de lucha y Jason es el lento fuerte y Freddy es el rápido sí sí pero es muy festiva y está muy bien cuadrada como juntan los dos mundos incluso con las músicas de M Street y de Viernes 13 ya cuando Gerard dice es muy festiva bueno a ver es que es el 2000 sí sí es la peor época 2003 2003 o sea del 2000 al 2006 estéticamente es para olvidar la gran mayoría de producciones o sea tenían esa estética 2000 era mal hecha que era muy chunga tío pero es algo que yo estoy ahora como volviendo a disfrutar porque en el momento lo rechace un poco y ahora es como claro ya ha pasado muchos daños y esa estética se ha quedado estancada y da como una hortera es hortera es hortera pero bueno te digo que esta ojo y con el tiempo lleva razón Gerard que es el horterismo este es recuperable y disfrutable si te lo ves para pasártelo bien pero sí que por una época que hubo muchas películas que tienen una estética tan fea tío yo por ejemplo la ciencia ficción y me sabe mal por ejemplo la peor época de la ciencia ficción es cuando hizo Spielberg ciencia ficción ¿vale? cuando hizo Spielberg sus películas más modernas tipo Minority Report o por ejemplo Inteligencia Artificial que es un película pero es verdad que hay algo de estética que no le hace justicia a la película pero hay algo que en el momento cuando se estrenó era fea tío porque Minority Report tiene todos los fallos visuales de ese momento ese tono azulado tal y pascual el no sé qué ese ultra quemado que utilizaba Tony Scott en sus últimas películas y tal o sea es ultra feo y después Inteligencia Artificial yo creo que Spielberg lo hubiera hecho ahora aunque tampoco tuvo la oportunidad con con Ready Price One y tampoco es que sea su terreno pero pero bueno pero hostia es fea y en cambio tío la película es buenísima tío y las dos las dos Minority Report también es un festival o sea si te dejas llevar es el Dragon Can es PortAventura o sea me parece puta madre y esta Freddy vs Jason hay que he dicho trío perfecto para ver en Halloween ¿qué miro? ¿vienes 13 o ves en MSTIT? pues miras Freddy contra Jason y se acabó el problema Freddy vs Jason tiene la escena de pelea era del rollo un estudio negro oscuro y le habían echado humo de esto de hielo seco por el suelo y ya está ¿no? o sea tiene estos momentos creo que pelearla en Crystal Lake en el final es un juego de lucha puede ser pero tiene tiene trozos esos que hay con humo en el suelo con ¿sabes? o sea con una estética la recuerdo muy fea muy fea pero bueno eso yo os voy a recuperarla y a ver como se buscaba la manera de juntar todas esas dos tramas con bastante éxito Jason X ¿no? también me gusta bastante también eso sí que es fea pero oye Jason en el espacio es que no puedo no verla ya 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 lo sé si la premisa es fumada total y dices eh para adelante pero yo me acuerdo que esa con David pensé la vimos con el Pep y con mi hermano la vimos los dos y nos íbamos porque las secuelas que se iban al espacio nos íbamos mirando en plan hostia vaya truñame ¿sabes? ninguno de los dos ninguno de los dos se atrevía pero al final dijimos vaya mierda la quitamos ¿no? la pusimos en un green house esta también ¿sí? sí sí pues es atrevida también pero bueno Freddy vs Jason le daré otra oportunidad te lo prometo esta te lo prometo porque para mi de la saga de las que has dicho que aparece Freddy para mi sería la peor para mi la peor es la 6 o el remake que voy a hablar de decir un poquito ahora simplemente que hubo un remake en los 2000 ya sin Robert Englund intento de reiniciar la saga que quiero volver a ver un día de estos porque en su momento lo vi un poco por encima y no me acabó de gustar y obviamente el recuerdo de la otra era demasiado fuerte y sí es que es que tío Freddy es Robert Englund claro claro pero bueno yo creo que la peli no estaba tan mal pero claro al final en la comparación con la otra la gente no acabó de entrar el tono luego no era tan festivo ahora no iban a hacer una serie ahora hace tiempo que Blumhouse dice que quiere hacer una nueva de PSA y M Street con Robert Englund sí pero no había es que yo creo que están en producción de una serie de una serie eso no lo sé yo sé que Blumhouse Jason Blum de vez en cuando lo suelta vamos a hacer una peli de PSA y M Street y solamente lo haga no sé que se muera Robert Englund no no lo creo está bastante en forma por lo petado que se le ve el tío físicamente se mueve con una agilidad de momento que le permite aún ser si no hay escenas donde Freddy va corriendo en plan Tom Cruise que no debería no debería haber escenas de Freddy corriendo por eso si no ponen a Freddy corriendo en plan Tom Cruise en las películas que todas las películas se las pasa corriendo fíjate es espectacular pues eso yo creo que no va a ningún problema que por cierto a Tom Cruise corriendo ya se le ve mucho cartón lo digo porque es un tío que está muy en forma que salta en las olimpiadas que es un campeón pero tiene ya pecho pecho de viejo si bueno ya sabemos que va a abrir con las botas puestas este hombre si si seguro y si no se va a matar en alguna peli pero lo va a pillar Freddy por banda si hostia Freddy vs Tom Cruise en Elm Street Freddy vs Tom Cruise el villano definitivo claro le persiguen sueños el rollo Inception si pero bueno como personaje Tom Cruise no ningún personaje de películas claro Tom Cruise en su vida real Tom Cruise es piloto de avión hace hace de Stunman quiero decir es el puto amo puto amo Tom Cruise recordar y Robert Engle también hostia tío pues oye bueno que si que hay mermelada de Elm Street para rato y eso que hace 40 años y si hace tiempo que no veis la saga revisáosla porque es una saga que está muy bien casi todas las pelis revindicable a día de hoy y aparte que que tío lo que he dicho que si os gusta lo que decíamos empiezas por la primera que me parece maravillosa la primera la verdad tengo que decirlo yo soy mucho de primeras películas y la gente dice no porque no no porque realmente realmente es donde ves el producto original aunque después desemboquen cosas muy guays y tal pero me gusta mucho ver el inicio la primera y si te gusta pues oye hay mucha gente Gerard hay mucha gente que no ha visto las películas ya 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 por eso que bueno que nunca le sabe que si alguien por lo que sea mira ir a ver a Sitges que está con la actriz ahí que está la gota de las entradas ya pero verla en algún lado estará en videoclub estará en videoinstance en videoinstance está y en plataformas creo que también estaban casi todas y que nada que la saga si lo que dices tú que las primeras películas son muy guays siempre pero yo soy muy fan de las secuelas de ver cómo se les ingenien para una saga seguir arrastrándola por el fango a ver qué sale sobre todo las secuelas antiguas porque las secuelas ahora que son homenajes que se están haciendo de películas de los 80 que tal que hostia el Taggart tío el de superdetectivo en Hollywood se ha muerto esta semana el que hacía de sargento ahora la última que era el compañero el rayado el del bigote se ha muerto hoy también leía que hostia este mes ha sido una masacre de actores vintage pero bueno estas especies de remakes o de de segundas partes de secuelas tardías que están sacando ahora de un montón de clásicos son peligrosas eso es otra historia pero en su momento yo siempre digo lo mismo la gente me dice es que Cazafantasmas 2 es maravillosa maravillosa no es la primera no pero es la segunda tío que es de cojones como Tiburón 2 Tiburón 2 que bueno que tiene cosas chulas a mi me gusta mucho Tiburón 2 es la primera pero bueno es una muy buena secuela la gente dice es que la primera es que la primera la primera es caviar estamos hablando de la mejor película de Tiburones de la historia y una de las mejores películas ya no de Tiburones sino en general de la historia para mi y hostia tío es que eso es caviar pero bueno que la 2 es chula y la 3 también incluso esa italiana que cogen tozos de la 3 también es divertida esa que y la 4 también no la 4 no Michael Caine Michael Caine y sale la la mujer de Brody que dice que hay un tiburón que lleva toda la vida persiguiendo a su familia se persigue vaya donde vaya el tiburón viene si si es graciosa es graciosa hay un poco de todo pero bueno pero tío que estos tipos de secuelas molan tío yo por ejemplo las del exorcista lo hablábamos antes en general sin la bueno la última se han pasado de listos a ver la la nueva que la va a hacer el el joder el de el heredero no el el director de la serie esta de Hill House pero me he quedado blanco bueno no se pero el Fred King está super cabreado y y y con razón pobre hombre en paz descanse tío hostia es que la saga y volvamos a lo mismo la primera el exorcista insuperable vale no busquéis ninguna en la sala que se le parezca o que le llegue a la altura de la sola de los zapatos pero hostia es disfrutable hay pelis disfrutables tío yo darle oportunidad a estas cosas y sobre todo que hablas con gente dice Freddy Krueger pensaría en el MC si si saben y tal dice has visto las pelis no pero así de gente claro claro pero a Freddy lo conocen a Freddy lo conocen sí sí Freddy lo conocen igual que que es Leatherface o también conocen a Jason pero hay mucha gente que estas pelis no las ha visto tío pues a la verlas a verlas todos si no vendrá Freddy el otro día me compré en el Primark una sudadera y ya le te la enseñaré espectacular de Halloween ¿sabes? que sabe Michael Myers ahí y tal y pero 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 que había un montón de gente comprándola tío y algunos tíos que yo pensaba tú no has visto Halloween ni vamos ni ni borracho tío ¿sabes? pero claro molaba pone Halloween y sale ahí pues la cara del tipo ahí con la máscara tal hostia como mola la compra y tal pero sí sí pero pero que ya te digo yo que era Primark público Primark bueno pues chiquis ya sabéis Spooktober veros una peli el día de terror y aprovechad para ver todo lo que os hace falta ver al menos les llamaremos chiquis a partir de ahora tú a los butaqueros que son fans de Gerard a partir de ahora chiquis ¿vale? pues oye Gerard tío que ha sido un placeraco tenerte aquí otra vez un placer mío como siempre y no sé por qué pero creo que te voy a ver en breve o sea se lo dejo ahí como spoiler porque yo creo que te voy a ver en breve pinta de que vas a volver por el canal de aquí poquito ¿vale? o sea lo digo para los butaqueros para los butaqueros que sois fans pero sin pelo porque me voy a cortar el pelo sin pelo antes de que me posea si te vas a rapar me voy mañado para rapar no pero me voy a cortar bastante corto me lo corto una vez al año y me crece a lo loco y me voy a cortar y mañana toca pues he hecho las pelúculas las pelúculas pues hay que verlas esta noche ahora vas a ver un poco de terror capilar y mañana pues nada señores Gerard ha sido un placer como siempre te vemos pronto por aquí espero que disfrutes como un auténtico jabalí en un picnic en Sitges que por cierto que sepáis haz promo de lo que vas a hacer tú en Sitges ah sí en Sitges tenemos una sesión de autotracking una sesión de VHS en la sala gratuita de Sitges la sala llevan en la sesión de Brigadun el último sábado 12 a las 10 pondremos una peli que se llama los guerreros de la magia que es de merlinista con viajes en el tiempo bastante mala pero muy disfrutable como tiene que ser cine olvidado de Nova HS es una rareza rodada en vídeo bueno venir es gratis y si nos gusta os vais claro tío esto es lo mágico y aparte que coño os va a gustar os va a encantar recordar sábado 12 este señor y los autotrackings estarán ahí dándolo todo yo sí puedo estar Gerard no te prometo nada sabes que tengo problemas de agenda siempre siempre he sido para ti Rafa siempre he ido a la butaca 84 y estas ojeras estas ojeras son de no dormir y de ir siempre reventado pero bueno intentar estar y vosotros butaqueros pues oye si vais a Sitges lleváis a la sesión de autotracking acercaros a Gerard que es un tío cercano saludarlo de parte de de Sitges que sois fans suyos le lleváis ropa interior para dársela le gusta mucho eso también en la cabeza en la cabeza usada si puede ser también y nada saludarlo ahora es cuando me cierran ya el canal y dicen estos dos conocilla de la yaya conocilla de la yaya tres pasadas recordar señores nos vemos pronto sesión de medianoche es una sección que ha llegado para quedarse vale Gerard nos vemos el próximo mes con más merca merca fresca y prometo que como mínimo colaboraré en alguna tendré que ir nos las tenemos que partir vale ya hablaremos nos vemos en halloween nos vemos pronto cuidaros vale bien Gracias.